¿Cuál es la enfermedad de Crohn? Recuerden que estas dos patologías tienen dos picos de incidencia, joven y adulto mayor. Son patologías crónicas, inflamatorias, inmunitarias, ¿no? En la cual vamos a ver la presencia de anticuerpos que inducen inflamación, no solo en el intestino, chicos, sino a nivel sistémico, como vamos a ver. Muy bien. Cuando hablamos de la clínica, la clínica que predomina es la diarrea crónica inflamatoria. Sin embargo, en el caso de la colitis ulcerativa, este es un dato importante para que lo sospeches. La presencia de rectorragia, ¿no? Rectorragia. A diferencia de la enfermedad de Crohn, que va a predominar dolor o masa a nivel de la fosiliaca derecha. En la enfermedad de Crohn predomina el dolor, la palpación de una masa en fosiliaca derecha. Y los síntomas sistémicos, fiebre, anorexia, fatiga o los problemas perianales. Perianales, ¿ya? Acuérdate, Crohn es la típica patología inflamatoria que genera fístulas perianales, ¿ya? Eso nos debe hacer orientar de la enfermedad de Crohn. El anticuerpo en la colitis ulcerosa se llama peanca, ¿no? Anticuerpo contra el citoplasma de los neutrófilos. En cambio, Crohn, asca, que es contra la levadura, ¿no? Anticuerpo contra el sacharomises, ¿ya? Sacharomises. Entonces, ¿cómo se llama la lesión o cuál es la zona del intestino que más afecta la colitis ulcerosa? La zona rectosigmoides. La zona rectosigmoides es la que más afecta. Y de ahí, de forma continua, afecta todo el colon, generando una pancolitis. Y ese es el dato de la colitis ulcerosa. Su afectación es difusa. Su afectación es continua. Inicia en rectosigmoides y genera una pancolitis, porque su lesión inflamatoria es continua o difusa. Cuando forma sus úlceras, sus úlceras afectan mucosa y submucosa. O sea, son parciales. No afectan toda la pared, sino mucosa y submucosa. Y su lesión anatomopatológica característica, los pseudopólipos, ¿no? Los pseudopólipos. En cambio, en Crohn, ¿cuál es la zona que más se afecta? La zona iliosecal. Esa es la zona más frecuente de afectación. Y de ahí va afectando en parches, como están viendo en el gráfico. O sea, su distribución inflamatoria es segmentaria, en parches, discontinua, diferente a la colitis ulcerosa. Y su inflamación, como pueden ver, afecta a las cuatro capas. Mucosa, submucosa, muscular y cerosa. Generando trayectos inflamatorios completos y generando fístulas perianales, que es lo característico, ¿no? Generan una inflamación transmural, porque afecta a las cuatro capas. En cambio, acá es parcial en colitis ulcerativa. Y genera fístulas, ¿no? Y su la misión anatomopatológica característica son los granulomas, que tienen necrosis, no. No tienen necrosis caseosa, a diferencia de tuberculosis, ¿no? Que tiene granulomas con casio. Entonces, la enfermedad de Crohn forma granulomas pequeños, no clonfluentes, y no tiene necrosis caseosa. Necrosis caseosa. Muy bien. Y a nivel sistémico, ¿cuál es la complicación más frecuente? El compromiso articular. Eso es lo más frecuente. Periférico-axial. El periférico es más frecuente, ¿ya? La artritis periférica. Pero el más específico es el complemento axial. Recuerden que se asocia a la HLA-B27. Igual que la espondilitis anquilosante, que la artritis oriásica, síndrome Reiter, etc., ¿no? Recuerden que estas patologías están dentro de las espondiloartropatías cero negativas. A nivel cutáneo, recuerden que colitis genera el pioderma gangrenosa, que ahí lo están viendo en la imagen. Pioderma gangrenosa. No te confundas con ectima gangrenosa, que lo produce pseudomona. Esto es pioderma gangrenosa a nivel cutáneo. Bien, colitis ulcerosa genera, o enfermedad de Crohn, perdón, genera eritema nodoso, ¿ya? Eritema nodoso, la enfermedad de Crohn. El colitis ulcerosa, pioderma gangrenoso. Y la enfermedad de Crohn, eritema nodoso. A nivel ocular, el ojo rojo con miosis. Ojo rojo con miosis. Uveitis anterior. Que está asociado también a HLA-B27. Y a nivel hepato-biliar, ¿qué forma la colitis ulcerosa o qué produce? Colangitis esclerosante primaria. Acuérdense de ese dato. Colitis ulcerosa, la colangitis esclerosante primaria. Entonces, cuando les diga a un paciente con colitis ulcerosa, ¿qué hace colestasis? Eleva fofatas alcalina, eleva GGT. ¿Qué debemos descartar? Colangitis esclerosante primaria. Y la anemia ferropénica se produce por la rectorragia en la colitis ulcerosa. La anemia megaloblástica se ve en la enfermedad de Crohn. Porque lo que más afecta a Crohn es la zona ileal, que es donde se absorbe la vitamina B12. Por eso genera anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica. Y es muy importante ver la actividad de estas patologías. ¿Cuándo está activo y cuándo inactivo? Porque van a recibir un tratamiento específico. Entonces, los marcadores de actividad son la clínica, ¿no? El número de posiciones, la intensidad de dolor, la sangre en las deposiciones, la hemoglobina, porque la anemia es un marcador de actividad, fiebre, frecuencia cardíaca, BCG, también cuenta lo que es la albúmina también como marcador de actividad, BCG, PCR, son marcadores de actividad. ¿Ya? En esta patología. Entonces, de acuerdo a eso, la crisis va a ser leve, moderada o severa, ¿no? Y eso es muy importante determinarlo. Porque si un paciente, por ejemplo, con colitis ulcerosa está activo, está contrincado ciertos procedimientos, ¿no? Si una colitis ulcerosa está activa, no puedes hacer colonoscopía, no puedes colocar enema vacuante, porque si no, ¿qué generas? Si a una colitis activa le haces una colonoscopía o le colocas un enema vacuante, generas un megacolon tóxico, un megacolon tóxico. Y el paciente, obviamente, se va a descompensar. ¿Y por qué le hacen colonoscopía a una colitis? Porque el paciente viene con rectorragia, pero no le evaluamos bien, no evaluamos que hay anemia, que hay otros datos sistémicos, y lo metemos a colonoscopía, porque la rectorragia es un dato de hemorragia digestiva baja. Pero no evaluamos bien, no nos dimos cuenta que se trataba de una colitis ulcerativa, y al someter la colonoscopía, generamos un megacolon tóxico, donde el paciente va a estar con fiebre, con dolor, con distensión abdominal. Como confirmamos con una radiografía de abdomen, donde nos dicen colon transverso dilatado más de 6 centímetros. Rápidamente, rápidamente hay que dar tratamiento. NPO, corticoides, polviendo venosa, y terapia antibiótica de antepaspectro. Quinolonas más aminoglucosidos. Quinolonas más, perdón, quinolonas, ciprofloxacino con metronidazol. La terapia es cipro con metro, quinolonas con metronidazol. La terapia antibiótica. Si en 24, 48 horas no responde, hay que hacer tratamiento quirúrgico. Si en 24, 48 horas no responde. Hay que hacer manejo quirúrgico. Mucho cuidado, pues es importante evaluar la actividad. Entonces, de acuerdo a la actividad, a la crisis, damos el tratamiento. Crisis leve, hagamos el 5-aminosalicilato, que es un derivado de sulfas que tiene efecto antiinflamatorio, como la sulfasalacina, la mesalacina, que contiene el 5-aminosalicilato. Ahí tiene efecto antiinflamatorio. O la terapia tópica de corticoides, cuando sobre todo hay problema perianal. Pero moderado, ya hay que dar corticoides por vía oral. Cuando es moderado, corticoide por vía oral. Y cuando es severo, corticoide por vía endovenosa. Acá la corticoterapia es el tratamiento cuando hay crisis. ¿Correcto? La corticoterapia. Si no responde a los corticoides, inmunosupresores. Metotrexate, asatropina, ciclosporina también se emplea. Cuando hay resistente a los corticoides, ¿no? Hay que dar inmunosupresores. Y cuando no hay respuesta a corticoides, inmunosupresores, terapia biológica. ¿Y en qué consiste la terapia biológica? En dar anticuerpos que bloquean el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Y quiénes son los anticuerpos que bloquean el factor de necrosis tumoral alfa? Infleximab, Adalimumab. O el bloqueante de las integrinas, Natalizumab. Eso damos como último recurso. La terapia biológica. Y ya si en caso no responde a la terapia biológica, brote grave, refractario al manejo farmacológico, megacolon tóxico que no responde al manejo farmacológico, el paciente está séptico, cirugía. Es el último recurso, ¿no? La cirugía. Y recuerden que estas patologías a 10 años predisponen a cáncer colorectal, sobre todo la colitis ulcerosa, más que la enfermedad de Crohn. Por eso ameritan vigilancia. ¿Por qué predisponen a cáncer de colo? ¿Por qué predisponen a la terapia biológica? ¿Por qué predisponen a la terapia biológica? ¿Por qué predisponen a la terapia biológica?